Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale me gusta The Xerlingo Project en Facebook donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. 711-720 Share, compartir I don't want to share No quiero compartir I don't want to share Compartir is share Then 712 Then Que More than friends Más que amigos More than friends Que Then 713 713 Common 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 My dog is common Mi perro es común Perro It's hard for me Mi perro es común My dog is common 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 714 Poor Pobre Pobre You are not poor Tú no eres pobre You are not poor Pobre Poor 715 715 Other Otro Be kind To others Se amable Se amable con otros Be kind to others Otro O otros Other Or others 716 Natural Natural This is natural Esto es natural This is natural 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 717 Race Carrera She won The race Ella ganó La carrera She won The race Carrera Race 718 Concern Preocupacion I have some concern About this lesson Tengo algo de preocupacion Sobre esta leccion I have some concern About this lesson Preocupacion Concern 719 Series Serie This series is interesting Esta serie es interesante This series is interesting Serie Series 720 Significant Significativo Why is that significant? Porque eso es significativo Why is that significant? Significativo Significant All right That's 711 To 720 Significativo 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 Gracias por ver el video